¿Cómo puede ser posible que se me acabo de lavar los platos y otra vez ya está un montoncísimo? ¡Mija! ¿Qué pasó? ¡Ven! Ya voy, ya voy Ya voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pásame, ve Pásame la llave que está ahí Ahí está, ahí está la llave Ahí está, ahí está Verás Vos me vas a andar aplazando el freno adentro, ¿ya? Ya Espera la llave Ahí ¿Ahí? ¿Aplazo? ¿Qué? Sí, sí ¿Sí? Sí Cuidado, se te va a ir con tal Ahí Ya Solo eso Ya Me voy Estoy haciéndolo a mí Ya, ya, ya Ya, ya Ay, ya se me hace tardito de viernes No pongo las oídas ¡Mija! ¿Qué pasó? Ven, ven Ya voy, ya voy ¡Cose! Ya voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, huelta? Ven, ven Apura, apura, apura Tenla aquí, ve Ay, ya no ¿Me está quemando? No, no, no se ha quemado Ahí tenla Yo voy a flujar abajo Es que se me... Que no quiere Ahí tenla así Tenla así Tenla duro Ahí está tenla más teniendo, ¿sí? Ya No te demorarás Ahí está pesado Ahí, ahí, aguántate Muévele poquito Eso, ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, ahí tenla, ahí tenla Ahí, ahí, ahí Ahí, jala Para encima Ven, sale Sale ¡Ay! ¡Pero jala, pues! Ya se quedó Ya, ya, ya Ya salió ¿Qué fue? No sale Está mal, espera, espera, espera ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Ahí, guato Ya salgo Ya salgo Espera, espera No, vale A mí Ya se No, por ahí está Eso nomás era Ya Eso nomás era Sí, ahí nomás ya Ahí Ahí nomás, déjale Voy a seguir haciéndolo a mí Ahí voy a ponerse una vez Porque si no ¡Mijón! Ven, ven Corre, corre ¡Apura! Ya voy, ya voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ven ¿Qué pasó? Ya desarmé todito ¿Y aquí ha sido la falla? Solamente ha sido gasolina Anda, tráete un poco de gasolina Corre ¿Y estás sin gasolina? Es que estoy ocupada Está, pero ayúdame Oye, también mete mano Aquí en el taller Ya voy, ya voy Ándate a ver un poco de gasolina ¿El galón que está ahí? Sí, ese galón de ahí Ya, ya, me voy Y a ver Ya regreso Ya regreso Ay, ay Ay, ya se me sacó Ya se me sacó Ay Ay Ya se me sacó Oye, ¿cómo te demoras vos? Oye, ¿qué es pues? Me fui caminando Pues está lejísimo La gasolinería Más lo que saco el dedo Nadie me quiere llevar Ni para pedirte un favor ¿Ves que se necesita de apuro? ¿Cómo se va a demorar? ¿Qué pasa es que te quedaras en la conversa vos ahí? No, no Así es por lo que me fui corriendo ¿Qué más necesitas? Yo también necesito hacer algo Ya, nada, nada Ya, eso no más de nada Eso no más de nada Sí Ya, ya Ay, mejor aquí voy a cocinar Porque de aquí mucho se demora Ya me cogió la tarde, Dios mío Ya me cogió la tarde Ay, qué pasa, mi hijita Ya acabaste de hacer ¿Sí se da la gasolina? Sí Voy a empezar la cocina ¿Cómo? Voy a empezar a cocinar Sí, ¿no ves? Que estoy haciendo una cosa, otra cosa Estás que me llamas Y me llamas Y me llamas Y lo que me juega la gasolina Me demora Ya a las dos de la tarde Recién vas a cocinar ¿Qué andas haciendo que no cocinas? No, pues No, pues Entonces aquí Uno Uno es la mala Uno es la carichina Uno es la vaga Te paso ayudando todito el día Fue a que Mija esto Mija este otro Mija, 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 mija Me mandas a ver la gasolina Llevo a encontrar Si estás sentadote Y ya no te pude Notirte vos mismo ¿Qué? Pues para un ratito Que te ocupo Ya utilizas como pretexto Todo el día Dices Para más de un ratito Que te ocupo Y además también Que desconsiderada Sacándome el aire afuera Y vos aquí no cocinas ¿Qué andas haciendo? Que me andas rascando La panza Ando en charota Ahí durmé Dime, mija ¿Cómo? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? Tranquilízate, oye Si paso contigo ayudándote Más desbarataste todo el carro Porque no ha sido nada Solo ha sido de que pongas gasolina Y me hiciste perderse el tiempo afuera No me cambies la conversa, oye Es un chiste, no es cierto Dónde está la comida Te estoy diciendo que no hay Si sí voy a poner las hojas Chuta madre Es madre Yo también estoy con hambre Si comemos afuera No creo que haya diferencia Pues aquí afuera ya está el almuerzo A ver, vamos a ver afuera ¿Qué está? Ahorita te voy a meter a tu golpe Para que Siga nada más hecho el payaso, ¿no? Vamos a comer afuera Ya son las dos de la tarde Y ya miramos Pues yo La señora tiene plata Ah, razón que se anda haciendo La cojuda que no cocina Para ir a comer afuera Pretextos A ver Considérame el bolsillo también Oye, tamales Que pudiera conseguirme una mujer Que me atienda hoy Ahora ahí están las puestas El postón es demasiado grande Para que pueda salir Nadie te va a detener Es más, me harías un favor Si te coges y te largas Con eso yo no tengo que estar Aquí en todos lados Haciéndome mil manos ¿Qué es pues? Para un ratito Que se le pide Vamos a borrar Un ratito Un ratito No va a hacer nada No va a hacer nada No va a hacer nada